1521 y otros que a justiciar quisieran al que luchó por el pueblo y perdió tan justa guerra Desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar ¡Ay, ay! No se ha vuelto a levantar ¡Ay, manos de rey más calvo! ¡Oh, de rey en Cefalá! ¡Ay, ay! ¡Oh, de rey en Cefalá! ¡Siempre adoran con razón para ¡Oh, esperando claridad! ¡Ay, ay! ¡Oh, esperando un capital! ¡Oh, de rey en Cefalá! ¡Oh, de rey en Cefalá! ¡Ay, ay! Almas comuneras, otra vez que quitarán, cuanto más vieja la yesca, más fácil se prenderán. Cuanto más vieja la yesca, y más duro y pederdal, si no los finales salieron, aún nos queda en el final. ¿Quién sabe si las cigüeñas, antes de volver por soplar, si las hermanas de marco, los dobles siempre llevan? Si las llamas comuneras, otra vez que quitarán, cuanto más vieja la yesca, más fácil se prenderán. Cuanto más vieja la yesca, y más duro y pederdal, si no los finales salieron, aún nos queda en el final. La, 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 la... La, 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 la...